Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 3 de 365 días para la boda. Un episodio bastante bueno y bastante curioso también porque tuvimos hasta una princesa de un país europeo, ¿sí? Todo muy random, pero me gustó. Díganme a ustedes qué les pareció el episodio, dejen su me gusta, suscríbanse. Y nada más, yo los dejo con este resumen número 3 de esta historia. Así es como el padre de Takuya no quería que la boda de su hijo sea algo que los llene de vergüenza, así que nuestra Honjouji está un poco preocupada. Aquí llega Takuya, saluda a su padre, pero a la vez Honjouji lo saca para afuera para hablarle un poco de lo que habían estado hablando. Ni siquiera él sabe que ella es su prometida. Takuya decide que él se va a encargar de todo esto, así que se dirige a hablar con su padre. Pero antes de que pueda seguir hablando con él, su padre le dice a la señorita que estaba junto a él que se puede ir a trabajar, que disculpe las molestias, y no era otra que Honjouji que se había vuelto con Takuya porque, bueno, ella lo metió en todo este problema y quería contarle a su padre que todo era mentira y, bueno, solucionar esta confusión. Pero ella decidió quedarse y, bueno, el padre le había dicho que disculpe que le había contado esas historias aburridas, pero para ella no lo era. De hecho, el lugar de donde viene el padre de Takuya, o que viene Takuya también, le encanta, porque como ella es muy fanática de los mapas, ya sabía por dónde está. Todo había sido una mentira, realmente el padre no había llegado por un tema de la boda o que tenía que celebrarse por todo lo alto, ya que del lugar que vienen, como es bastante rural, cada vez quedan menos personas y, bueno, los jóvenes se van a las grandes ciudades, así es la vida. Así que sus intereses para hablar con Takuya o estar aquí con él son en otro sentido. Aquí el padre de Takuya comienza a hablar mucho con Honjouji y ella le dice que, bueno, le encantan esos lugares y le gustaría visitarlos desde que es una niña. Así que el padre de Takuya estaba muy contento explicando y contando cómo eran sus paseos por esos lugares cuando era más joven y, sobre todo, cuando Takuya era pequeño. Iban por los arrozales, veían el campo, Takuya cazaba ranas y él era uno de los mejores en hacer eso. Y, bueno, esto le sorprende a Honjouji ya que no sabía que Takuya era un chico tan rebelde cuando pequeño. Pero así es como poco a poco la gente ha dejado de vivir ahí en ese lugar, los jóvenes se van y entonces, bueno, las cosas ya no son como antes y hace mucho tiempo que no han hecho ese bonito viaje. Aquí se enteran que su padre se había enterado, obviamente, por su red de contactos. Incluso le habían dicho el nombre de la prometida de su hijo. Pero antes de que pueda pronunciar Honjouji, Takuya lo para y golpea la mesa diciéndole que el fin de semana irá para allá para hablar con él y aclarar todo este tema del matrimonio. El padre de Takuya se va y las cosas quedaron así en... Veremos qué es lo que sucede con todo este embrollo. Y también tenemos una Honjouji que no sabe si meterse o no porque al final fue su idea, pero también son problemas familiares, personales. Takuya cuando llega al trabajo se encuentra con una Kurokawa bastante enojada ya que lo estaba buscando porque tiene una misión para él, un trabajo. Y es que pronto la princesa Claudia de Lichburgo está en Tokio y quiere que su último día sea bastante bueno de visitar muchos lugares turísticos y de andar por ahí. Resulta que esta princesa Claudia es bastante famosa porque le gustan mucho los hombres y por eso van a elegir a Takuya ya que, bueno, él está comprometido así que es inofensivo según Kurokawa ya que los demás hombres del trabajo, bueno, simplemente quieren pasarlo bien y como no quieren ningún problema y Lichburgo es un buen lugar turístico y que prontamente quieren hacer negocios o trastos con estos lugares turísticos quieren dejar una buena impresión y por eso van a mandar a Takuya que realmente no es su trabajo porque él, bueno, se dedica a planificar no tiene nada que ver con las guías turísticas pero le dan ese trabajo y sus compañeros no saben si se le va a dar muy bien así que el pobre Takuya tiene que investigar a la princesa Claudia que básicamente es una persona muy famosa que está casada con un multimillonario y es alguien de la farándula, por decirlo así Honjoui como que quiere acercarse a él para, bueno, ayudarlo pero después a sí misma se dice que no sabe qué está haciendo y se va del lugar donde Takuya estaba arreglando todo y es que el pobre Takuya estaba un poco preocupado ya que hay muchas cosas, tiene que hablar con su padre no sabe con quién va a dejar su gatita y ahora le salió este trabajo difícil así es como el siguiente día se van a encontrar con la princesa Claudia y, bueno, se ven varios autos con muchos guardias y policías y piensan que la princesa Claudia va a estar por ahí pero no, ella anda vestida completamente normal como una persona casual y, bueno, se encuentra con él intenta hablar en japonés pero le cuesta mucho y Takuya comienza a hablar en inglés porque, bueno, se dedica a esto, al turismo y pueden comunicarse fácilmente ella está muy emocionada y quiere ir a diferentes lugares aunque claramente no tiene ningún plan pero Takuya es un hombre inteligente y ya había pensado en esto así que tenían una libretita de diferentes cosas que podían hacer durante el día ella ni siquiera miró los lugares turísticos tradicionales sino que le encantó al lugar que la llevó Takuya un pequeño santuario donde reinan las figuritas y las estatuas de gatos como él había visto en sus redes sociales que a ella le encantan los gatos bueno, fue un buen lugar para llevarla termina yendo a diferentes lados y ella está muy contenta está feliz de pasear por Japón, por Tokio y por fin Takuya llega al último lugar que quería mostrarle las alturas la princesa Claudia había pensado que él la quería llevar a la típica torre de Tokio o algo así alto, turístico para ver pero no, él la llevó a la azotea de una escuela japonesa algo que le encantó a la princesa Claudia porque el mismo Takuya le preguntó si acaso veía de anime de pequeña y eso fue un sí él sabía que ahora más que nunca las escuelas japonesas y los animes en general son muy famosos por el mundo y bueno, este fue un buen lugar para llevarla incluso le llevó un cosplay de marinerita para que usara y ella se lo puso inmediatamente se lo pasó también la princesa Claudia que bueno, incluso pasaron las horas ya de salida del trabajo de Takuya y ella seguía feliz y sin muchas ganas de irse así que los demás compañeros estaban preocupados y uno de ellos dijo que tal vez él se la había llevado a casa porque bueno, volvemos con este tema de que la princesa Claudia era conocida por ser bastante amistosa por decirlo así le dicen a este tipo que no diga ese tipo de cosas porque Honjo está ahí y es su prometida pero ella en su mente dice que no importa porque realmente no son nada aunque sí está un poco celosa y esto se le nota más adelante aquí la princesa Claudia se acerca a Takuya y le dice que quiere ir a un último lugar quiere ir a su casa o sea, la causa de nuestro Takuya sí, sí, tal cual el problema es que Honjoji con lo celosa que estaba y preocupada fue a la casa de Takuya aunque realmente no quería entrar tenía un poco de cosas así que lo que le llevaba de regalo a Takuya lo iba a dejar en el correo pero no entraba así que no sabía si ir a su puerta o no cuando se iba acercando escucha una voz de mujer y bueno, puede ver que Takuya está con la princesa Claudia lo cual le hace entrar muchas dudas muchas preguntas de por qué ella está ahí si, bueno, ese no es parte del trabajo que tenía que hacer Takuya ella se da cuenta de que hay alguien en la ventana pero se esconde Honjoji así que queda como que simplemente era un vecino que pasaba por ahí claramente no estaba feliz Honjoji pero cuando decide irse al final termina volviendo y justo cuando la princesa Claudia había abierto una puerta y salió Tama de ahí y la terminó asustando y ella, bueno, la princesa Claudia cayó sobre pobre Takuya justo cuando entraba Honjoji por la puerta ella entró muy enojada y simplemente le dijo que no quería que él vuelva a meter a una mujer a su departamento sí, así tal cual pero resulta que todo era un malentendido ya que cuando Claudia le pidió ir a la casa de Takuya él le dijo que no podía porque estaba comprometido y ella insistió en querer conocer a su futura esposa y la condición de poder llevar la casa obviamente era que también ella está ahí y sí, Takuya le había estado mandando mensajes a Honjoji para que vaya pero ella no vio sus mensajes con lo preocupada que estaba con todo esto y obviamente la vergüenza que sufrió la pobre Honjoji bueno, simplemente quería que la tierra la trague y morir de una vez muy avergonzada pero bueno todo resultó bien no hubieron problemas y pudimos ver que la princesa Claudia realmente tuvo un primer amor y tiene un amor que es una mujer se tuvo que casar con un hombre con un multimillonario porque era lo que todos esperaban de la realeza de alguien de su estatus y todo eso pero con el tiempo se dio cuenta de que simplemente tenía que haber seguido su vida feliz con la persona que amaba y al ver esta bueno este amor tan como decirlo tan real de Honjoji con Takuya quiere seguir adelante y tener algo tan bonito como ellos dos claramente esto todo es falso pero ellos no se lo van a decir ella está muy feliz con todo lo que vio así que la dejan con esa mentira aquí se pueden despedir de ella ella se va Takuya le pregunta a Honjoji para qué había ido y ella le entrega su regalo que realmente es una piedra con forma de rana por la historia que el padre de Takuya le había contado y es que ella una de sus aficiones es también recolectar piedras y guardarlas fue un regalo un poco bonito pero ella se sintió muy tonta por todo lo que había pasado así que se va rápidamente para su casa y para Takuya le encantó el regalo piensa que ella es una bueno es una chica bastante tierna y que si en algún momento se casa no terminó la frase pero ya sabemos por dónde iba solo después de eso pensó que iba a guardar bien ese regalo así termina el episodio número 3 de 365 días para la boda un episodio muy entretenido muy gracioso mucho mal entendido pero que terminó todo bien y bueno los celos de Honjoji no los tengo que repetir son bastante obvios veremos qué es lo que sigue con esta pareja bastante bonita y déjenme sus comentarios sus me gustas y nada más muchas gracias por ver con esta pareja con esta pareja